¡Hey! Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Far Cry Primal, continuando en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior Y permítanme un momento que aquí hay unos tipos que están... ¡toma! Que están peleando contra mis aliados y tú te tienes que morir Y tú también te mueres, ¿eh? ¡Hey! Estos, si los ven diferentes, con su cabecita azul, definitivamente no son como los cavernícolas con los que he luchado antes Porque estoy en otra zona del mapa, vean Estoy ahorita en la parte sur del mapa porque vine a buscar recursos para hacer algunas mejoras que ya las puedo hacer Mi garrote, mejorado Mi arco... ¡Uh! ¡Puedo mejorar todavía más el garrote! ¿Mejorar o no mejorar? ¿Mejorar? ¿Puedo mejorar mi arco? Mejoro el arco Mejoro el arco y ya el garrote lo dejaremos para otra ocasión Porbo de Roca del Sur, necesitaría conseguir más de eso para poder mejorar el garrote Pero, bueno, eso lo dejaremos para el siguiente episodio Déjenme presentarles al nuevo Leono Este es mi nuevo compañero que, por cierto, ya se está comiendo la entrepierna de este tipo O esta tipa, lo que sea No sé, ¿qué estás haciendo, Leono? No comas cochinadas Bueno, como sea Vamos a hacer un viaje rápido para hacer la misión del día de hoy de una vez Ya salvamos a unos compañeros Cosa que... ¡Inesperada! ¿Saben? Eso es lo que más me gusta de Far Cry Primal Que es un juego en el que no tienes que planear nada Simplemente andas por allí caminando en el mundo libre Y las cosas se te presentan automáticamente Eventos inesperados van sucediendo durante el camino Y, bueno, cosas varias, ¿no? Vamos a ver si aquí hubiese polvo Polvo, polvo de piedra No, no hay polvo de piedra como para... Como para craftearme el nuevo garrote Pero bueno, que ya tengo este Que se ve bastante más interesante que el anterior Vea, hasta es color azul No sé por qué A lo mejor aquí el color azul representa... Representa poder o algo por el estilo ¡Uh! Primero el chamán Primero el chamán porque hacer las misiones de él Me desbloquea más bestias que puedo domar Y quiero domar a un oso ¿Por qué quiero domar a un oso? Bueno, porque es un oso Quiero tener a los animales más poderosos que se pueda Y ahorita con mi león negro Pues, sí es fuerte Pero no tanto como para que un oso escape de él Así que vamos a hablar con el hombre de las drogas Hola, señor de las drogas Ya vine por más ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a este tipo? Se anda quemando Está quemado Y sí, sí, cómete el chicle Cómete el chicle, anda Caminantes del Sol Y Silla Ellos lo quemaron Ellos atacar cazadores, Winja Este Este correr Otros ser capturados Caminantes del Sol Enjaulan Winja Los usan como objetos Peor que muerte Ah, lo mataron Así de fácil ¡Qué buen doctor eres, eh! Su espíritu camina libre Pero aún hay tiempo para otros Oye, pero qué buen doctor ¿Se fijaron qué rápido le curó el dolor? ¡Rapidísimo! Encuentra Caminantes del Sol Takar Libera Winja cautivo Muy bien, hombre lobo Yo me encargo Yo me encargo Mira, pobre tipo Se lo desgraciaron todito Nadie lo va a reconocer Espero que no me vaya a suceder eso A mí, no sé qué clase de poderes mágicos Tendrán estos tipos No, supongo que nada más le dan con flechas incendiadas O con garrotes incendiados Misión añadida al menú del mapa ¿Dónde está la misión? ¿En dónde está? ¡Uy! Está demasiado lejos, eh Ah Bueno Ya sabemos que podemos hacer esa misión Pero como que hacer ese recorrido No me apetece mucho, ¿saben? Así que mejor vamos a este sitio Que creo que este Tiene otra misión Es que las misiones Aparte Esto es algo que no alcanzo a entender Muy bien de Del Far Cry Primal Porque vas a donde está el objetivo Que a fin de cuentas Resulta no ser la misión Sino que Una simple cinemática Demasiados mamuts muertos en norte Udam matarlos Mamut Monta el mamut, hermano Aplasta árboles de hueso Udam Y protege a las bestias ¡Uy! ¿Puedo montar mamuts ya? Misión añadida al menú Otra misión añadida al menú Pero es que ¿Por qué me las añaden al menú Y no me las ponen ya Para yo poderlas hacer? Bueno, esta no está tan lejos, eh Este recorrido Yo creo que sí me animo a hacerlo Tal vez Puede ser Oh, lo que puedo hacerme Es la ropa de invierno Y esta me sirve para caminar por la nieve Y vamos a hacer un recorrido hasta acá El guerrero Karush Vamos a hacer el recorrido Y por lo... Y mientras hacemos el recorrido Pues vamos a capturar Ese campamento Que se ve por aquella zona Se ve... Sería... Sería interesante Sería bastante interesante Pero yo todavía sigo concentrado En que voy a poder montar un mamut Esa es mi finalidad de todo, ¿saben? Yo todavía sigo Interesado en montar el mamut A ver, vamos de este lado Parece que esa mochila no tenía nada de valor Por acá tenemos un evento Que igual no está demasiado lejos Igual lo ayudo a mi compañero de este lado Y luego regreso a... Uf, desapareció Desapareció el evento No sé a quién tenía que salvar ahí Pero, pues, se murió No alcancé a salvarlo, desgraciadamente Si pudiera montar Tigres y dientes de sable Eso sería lo que más me agradaría, ¿saben? Porque... No sé si... Si han visto en la caja del juego De hecho lo estoy viendo ahora mismo En la caja del juego aparece una imagen En la que se ve Alguien montando a un tigre dientes de sable Y si eso realmente se puede Si realmente puedo montar a un dientes de sable Créanme Que los que hicieron este juego Los voy a amar para toda la vida Los voy a amar Para siempre Ahora estoy a punto de llegar al campamento Primero el campamento Y después hacemos la misión Yo cavernícola Yo estar estrenando arco ¿Pero qué tiene de nuevo mi arco? A ver, tendrá más precisión Más alcance No entiendo qué es lo que tiene de nuevo Uf ¿Cómo carajos voy a subir hasta allá? El campamento está... Está hasta arriba ¿Cómo le voy a hacer para subir hasta ese sitio? No manchen A ver Ah, ¿qué cosas pasan? Pues resulta que el campamento No estaba arriba de la montaña Sino adentro Así que vieron un corte en el video Porque tuve que buscar la entrada Y ahora que está este tipo aquí Voy a tener que matarlo Yo quería hacerlo sigiloso Pero no pude ¿Saben? Me metí a explorar la cueva Y me vieron Desgraciadísimamente Me vieron Así que no pude hacerlo De otra ¿Qué? ¿Pero por qué yo no le puedo? Ok, que necesito esta arma Para poderlo golpear Uy, de un macanazo lo mato Bien ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Tú también? ¿Tú también quieres? Uf, me matan, eh Me matan, me matan, me matan Macanazo Macanazo para ese Macanazo para este Cabernícola Puros macanazos, vean El poder de la macana Esto es el poder de la macana Y el poder de la macana Y ya Eliminación Dos eliminaciones Para terminar con esto Oprime L2 Y R1 Para ordenar a tu animal Que vaya Y que venga Y que bla, bla, bla Traemos a nuestro león Me curo Hola Está durmiendo Está descansando En paz el señor Así que Hay que dejarlo tranquilo Hombre Hay que dejarlo tranquilo Falta alguien más, eh Todavía no queda conquistado Este sitio Así que supongo que quedan Más cavernícolas Por aquí Por los alrededores ¿En dónde? No sé ¿En dónde están? No tengo ni la más mínima idea Pero Igual Esta es la salida ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Cómo le hago? Oh, ya, ya, ya Ahí ya está Se delató el solito Con esa flecha Se supone que esa flecha Es para avisarme Que me están viendo Así que Si alguien me ve De aquel lado Significa que ya está Escondido ¿Pensó que se escapó? ¿Pensaste que te habías escapado? ¿Pensaste que te habías escapado? Pues nada Te rompo el cráneo Te rompo el cráneo Toma 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 Nadie se escapa de mí Y vamos a ver ¿Qué tienes de provecho? Madera dura Bolsa casi llena De madera dura Y con eso Tengo mis flechas llenas Así que No puedo utilizar Esa madera Pero todavía Falta otro, eh Todavía falta otro Porque el campamento Todavía no queda conquistado Pensé que este sería El último Y no ¿Dónde está el que sigue? ¿Por qué? ¿Por qué se quieren esconder? Hombre, no Allá está Uy Uy Aquí está Aquí está ¡Tómela! ¡Qué buen trancazo en la cabeza! Con ese golpe Se soluciona todo Conquista Ah, no que el búho No podía volar adentro A ver A ver Jueguito de Ubisoft No que el búho No podía volar Dentro de la cueva Porque primero me sale Con que no puedo Llamarlo ahí adentro Y después aparece Volando como si nada Me llevo esta carne Solo para que se les quite Solo para que se les quite Me la llevo Y ahora sí vamos a la misión Que es Esta de acá Al cabo ya tengo un punto Para hacer viaje rápido Hasta Hasta este sitio Veamos cuál es el camino Más rápido Hay que seguir Esta ruta de aquí Ok No hay mayor problema con eso Simplemente hay que seguir Este caminito Este caminito Que se ve por aquí Y creo que ya con eso No, no, no De hecho Hay un camino en la parte de arriba Que es el que debería seguir Esto sí está arriba de la montaña Creo Esta misión sí va a estar Arriba de la montaña Así que Me lo voy a tener que llevar Con mucho cuidado Y con mucha paciencia Y aquí hay alguien en problemas Vamos a salvarlos Leono Vamos a salvarlos Le voy a sacar Las entrañas ¿Pero qué? No lo piqué Ahí está Ahí está Bien Bien, Leono Tú y yo Hacemos un equipo excelente Excelentísimo ¿Y qué es esto? Pica Pícale 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 Picándole las nalgas Oye, ese ¿Es legendario? No, ese no es legendario Ese qué clase de animal Vean, tengo este jaguar de aquí Y hay un jaguar raro Que es el que El que me falta Y creo que eso que vimos Era un leopardo Y no No quiero leopardos No tengo ganas de tener un leopardo Claro que voy a tener a todos los animales A fin de cuentas Pero Ahorita no O sea Si los quiero tener a todos Pero ahorita No me voy a entretener Persiguiendo al leopardo Prefiero Estar Ey Leono ¿Dónde estás? Ven para acá que te van a matar Ve cuánta vida le queda al leono Y él allá Queriendo luchar contra el jag Estás loco ¿Qué te pasa leoncito? Ten, come Come Uy, ¿por qué no quiere comer? ¿Por qué no quiere comer mi león? ¿Algo malo le pasa? Ahí está Listo Ya con eso Ganaste un trofeo Veterinario Lo salvé de la muerte Bien, síganme dando trofeos Como si nada Síganme dando trofeos Como si nada Agarro florecitas Florecitas rojas Florecitas Vente por acá leono Aviéntate Así a lo macho como yo Aviéntate a lo macho Uy, otro jack Y se pone violento Así que Larguémonos de aquí leono Porque estos Si son agresivos Vente, vente, vente Tú no te entretengas ahí con los jacks Sígueme Leono Okela Que vengas Míralos Míralos Valientotes Uf, 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 uf Me quiere cornar este Igual y lo mato, eh Pero es que son muchos Si fuera uno nada más solito Sí lo mataba Pero como son muchos No te dan chance No te... Leono Que vengas, carajo Pero No entiendes de veras, eh Ven aquí Aquí Rápido Rápido Ahí viene Y escucho una pantera de este lado O un jaguar No sé qué sea Pero por ahí viene Listo Ya llegamos a nuestra misión del día de hoy Vaya, por fin Después de un viaje largo y cansado Viaje largo Y cansado Y... A ver ¿Cómo carajos entro a la misión? Por este lado Por aquí Y... Aviso Misión disponible con la habilidad Jinete de mamuts Con la habilidad Jinete de mamuts ¿Y dónde está eso? Ah... Habilidad Aquí está Creo que es esta Jinete de mamuts ¡Me llévala! Ahí está Sí la puedo tener Uh, listo Por un momento pensé que no iba a poder hacer la misión Pero no, sí se puede Aceptar misión Mamuts muertos por Udán Usan cráneo Para árboles de hueso Pisotear a los Udán Esa es la misión Tal vez la misión más bonita que vaya a realizar en este juego Pisotear a los Udán Montado En un mamut Encuentra al mamut En primer lugar Sí, claro Claro Todo en su respectivo orden No puedo primero pisotear a los A los Udán Si no tengo antes A mi mamut Ahí están los Udán ¿Dónde está el mamut? Ahí está el mamut Bien Bien Yo lo encuentro Yo lo encuentro Y... ¿Mueres? Y... ¿Mueres? Y voy por el mamut Rápidamente Yo sé que ustedes me van a querer matar Yo lo sé Pero yo voy por mi mamut Y ahora sí no la cuentan, ¿eh? Ahora sí No... ¡La cuentan! ¡Carajo! ¡Vaya! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Otro más! ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere, eh? ¿Quién más quiere? ¿Tú? ¿Tú quieres? ¡Mueres! ¿Quién más? Por aquí atrás hay uno que me está molestando Por aquí atrás hay uno que me está molestando Y... Yo ya ni siquiera los estoy mandando a volar Ellos se van volando solitos, ¿eh? Ellos se van volando solitos Destruyen los árboles de hueso Pero primero hay que matar a estos desgraciados, ¿no? Yo diría Yo diría que primero nos deshacemos de estos malnacidos Y luego ya... Bueno, como sea Mi objetivo es destruir los árboles de hueso Que están aquí ¡El elefante! ¡No! Él no se... Él no se raja ante nada Él destruye todo lo que le pongas enfrente Todo lo que le pongas enfrente De ramitas Y todo ¿Qué pasó? La vida de mi elefante se está a punto de terminar Así que... Tengo que venir primero a este punto ¿Dónde está el árbol de huesos? No lo veo A ver, se supone que en cada área amarilla de estas Hay un árbol de huesos ¿Qué es este? ¿O es este? Ahí está Y... ¿Y ya son todos? ¿No? ¿Quedan estos? ¡Destruidos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué más? ¿Dónde queda otro? Aquí están otros dos ¡Oh, ok! Es que usan los cráneos de los mamuts para hacer estos... Estos árboles de hueso Y yo tengo que destruirlos ¡Todos! ¡Todos! ¿Pero cuántos me faltan? Ya no entiendo Ya no entiendo cuántos de ellos me faltan Tengo que destruirlo todo, ve ¡Ah, ok! Ya entendí Pensé que esa barra amarilla era la sangre de... La vida de mi mamut Pero no Al parecer Es el nivel de desastre que estoy haciendo Y... Y nada Tengo que hacer la mayor cantidad de desastre Para que se complete mi objetivo, tal vez ¿Cuál falta? Pues... Que yo... Que yo vea Aquí ya no falta nada, eh Según lo que yo alcanzo a ver Aquí... Ya no falta absolutamente nada Solo que esto cuente ¡Oh, sí! Tengo que destruirlo absolutamente todo Oye Se trata de devastar Esto se trata de devastar Tengo que destruir todo lo que se me ponga enfrente ¡Muerto! ¡Adiós! Vamos por el que sigue Por el que sigue Hola Hola Con permiso Con permiso Pero casi se me atora mi mamut aquí Destruido Y destruido Y creo que ya sería todo ¿Sí? Ahora monta el mamut y llévalo hasta su manada Yo salvo mamuts Yo salvar mamuts Soy el héroe de los mamuts El hombre mamut ¡Ja, ja! Y aquí hay otro mamut Y listo Ya está aquí A ver, ¿qué? A ver Aquí está su manada de mamuts Junto a la aldea de los sudán ¿De veras? ¿De veras que no? No, con esta gente no se puede ¿Cómo me dicen que ponga el mamut aquí en la manada? ¡Ay, mamá! Estando la manada tan cerca de los mamuts Mejor me lo... De los sudán Mejor me hubiera llevado al mamut Más lejos Eso sería más lógico, ¿no? Llevarme al mamut lejos De los sudán Donde no lo puedan encontrar Ah, pero bueno En fin, yo no hice el juego El que lo hizo No sé en qué estaba pensando Pero por lo menos Me dejaron montar al mamut Que fue lo divertido Acabo de encontrar un cedro Del norte raro Cedro del norte raro Y esa, creo que la puedo bajar Sí se baja Y me la robo Se baja y me la robo Al parecer no tenía abejas La colmena esa Estas me sirven para... Sí, colmenas Tengo cuatro colmenas Y con esas puedo fabricar estas bombas Que no las he utilizado, ¿eh? Ni una sola vez Flechas Flechas Vamos a hacer flechas a lo máximo Ganaste un trofeo Armero Por hacerme un montón de flechas Gané trofeo ¡Bien! Aquí te digo que te dan un montón de trofeos gratis Gratis Como si nada Como si nada Acá hay un tipo en problemas Hay que ayudar A mi amigo ¿Qué pasó? Había un punto acá para ayudar a alguien Y de pronto desaparece ¿Para qué me ponen el punto de ayuda? Si a la mera hora se va a... A desaparecer Bueno Como sea Ya terminé la misión del día de hoy Así que Hasta aquí voy a dejar este gameplay Yo espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos La próxima Aquí hay unos compañeros Winja Compañeros Winja Espérenme 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 Que yo subo con ustedes Listo ¡Ciao! Hola ¿Tienes comida? Tengo hambre Dame comida Dame comida O te pico la cara Dame ¿Tienes Karen? Bien